Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Aquí nuevamente para hablar del Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias en las proximidades del año 2019, que marca el inicio de un nuevo ciclo para la certificación de buques e instalaciones portuarias, obviamente conforme las disposiciones de la autoridad designada en México, ¿no? Cada cinco años. Sí, Carlos, el trabajo que se ha venido haciendo en Yempac con la serie de talleres creo que ha sido muy importante. Ahora vamos a tener un nuevo reto. Este reto creo que va encaminado a perfeccionar las herramientas en materia de auditoría interna y creo que ahí vamos a tener que trabajar mucho. Sí, efectivamente, conforme los nuevos lineamientos que ha dado la autoridad designada para instalaciones portuarias, evidentemente tenemos que hacer llegar un poco la experiencia. Creo que IEMPA se ha adelantado a los acontecimientos. Desde 2012 el Instituto de Educación Náutica y Portuaria ha estado trabajando en el desarrollo de un sistema de auditorías internas acotado, obviamente, a lo específico, que es verificar la eficacia del plan de protección, como plantea el párrafo B1658 del Código PBIP. Sí, Carlos, a mí me parece interesante porque las mejoras que se metieron desde el ciclo 2009-2014, que era la responsabilidad de la dirección y la clarificación sobre la auditoría interna, pues dieron un giro completo a la visualización de cómo se aplicaba el código aquí en México. Creo que sí es punto importante este nuevo esquema que vamos a estar implementando y creo que debemos de encaminarlo hacia un esquema de práctica y ejercicio más que a un aspecto teórico. Efectivamente, por eso creo que lo más adecuado sería un taller donde en forma teórica y práctica puedan, a través de la metodología que nos plantea, obviamente, la norma ISO 19.011 para auditorías, con la especificación, obviamente, del requisito que en este caso sería el plan de protección, para ver su eficacia, para ver cómo el personal lo aplica, conforme, obviamente, las instrucciones y las características particulares de cada instalación. ¿Por qué? Bueno, esto que en muchos casos se ha venido haciendo, utilizando la circular de OMI, que es para la autoevaluación, no es justamente un proceso de auditoría. Ese es un punto muy importante, Carlos, porque yo he encontrado a lo largo del tiempo en las entrevistas o pláticas que he tenido con oficiales de protección, y la intención o el concepto de que el hecho de hacer la autoevaluación, utilizar estas guías, ya cumplen ellos, pero creo que la interpretación que se ha dado a estas guías no es la adecuada. Lo que se audita es el plan de protección, no la aplicación del código. Eso lo hará la autoridad en sus procesos normales. Entonces, sí es importante esto que nos indicas y las modificaciones que se van a llevar a cabo. De todos modos, creo que debemos de tocar los temas de la evaluación, el tema de la mar, ver aquellos otros escenarios que es lo que nos permite surgir, las prácticas y ejercicios. Creo que hay una serie de elementos en el taller que también habremos de renovar y dar las nuevas herramientas. Bueno, justamente, si hablamos de auditarnos, ¿cierto?, para determinar la eficacia, esto nos va a permitir, obviamente, detectar aquellas oportunidades de mejora. Para lo cual, obviamente, llevar a cabo un proceso de evaluación para, nos permitirá, de alguna forma, obviamente, determinar nuevas amenazas, como así también, posibles vulnerabilidades o procedimientos que ya no resultan suficientemente eficazes. Carlos, un punto que a mí me llama mucho la atención es las modificaciones al marco normativo que hemos tenido últimamente. Creo que también habremos de abarcar ese tema durante el taller. Sí, sin lugar a dudas, porque, de alguna forma, las reformas de ley están planteando en la práctica la existencia de dos autoridades designadas en materia de protección marítima y portuaria. Y, por lo tanto, siendo el código o el plan de protección, más propiamente dicha, una relación entre el buque y la instalación portuaria, no es fácil concebir, ¿no es cierto?, cómo va a funcionar en la práctica la existencia de estas dos autoridades en materia de protección marítima y portuaria. Perfecto. Pues, amigos, los esperamos en los talleres que llevaremos a cabo en los diferentes puertos de la República. Sabemos que va a ser muy interesante para todos ustedes, sobre todo las nuevas herramientas, y una sorpresa, la posibilidad de que ustedes se certifiquen como auditores internos en materia del código, con un reconocimiento de la entidad mexicana de acreditación hacia un organismo de certificación de personas. Carlos, muchas gracias, y nos estamos viendo. Nos encontramos un gusto.